Presidente, senadoras y senadores, uno de los principales retos de México es seguir evolucionando hacia una democracia participativa, sin caer en el abismo de la demagogia, hacer conciencia y estar dispuesto a asumir los costos que contrae gobernar con valoraciones técnicas y racionales de lo que más conviene a México. Estamos convencidos, absolutamente convencidos, del área de oportunidad que los mecanismos de democracia participativa ofrecen para la maduración política de México. Por ello, apoyaremos siempre su aplicación en el marco de la legalidad, lo que supone la participación de las instituciones del Estado facultadas para ello. La realización de la llamada consulta nacional sobre el Aeropuerto Internacional de México a la que convocó Andrés Manuel ha repercutido de muchas formas a nuestra patria, pero ciertamente no es momento para el recuento de las múltiples irregularidades que dicho ejercicio ha tenido en su implementación. Al final del día, todos fuimos testigos de ello. Una de las variantes importantes es que las consultas sobre los grandes temas de interés nacional para ser aceptadas requieren apegarse al marco legal. En esta tesitura retomaremos un tema de mayor importancia para el bienestar social, ya que su resolución representa un impacto positivo de corto plazo a la economía de la ciudadanía mexicana, sobre todo al sector más desprotegido, que a diario resiente el pago de un elevado impuesto sobre las gasolinas. El 95% del consumo de gasolina en nuestro país es destinado al autotransporte, transporte público, uso de automóviles particulares, camiones de carga, autobuses de pasajeros, etc. Resultando de suma importancia para la economía social, el analizar el precio de la gasolina y los impuestos que se le aplican, obviamente incluyendo el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS. Existe el fundamento y sustento legal suficiente, mismo que se expone de manera puntual en el cuerpo del punto de acuerdo, para que si este pleno es congruente y solidario con el pueblo mexicano y así lo decide en este momento, se acuerde la creación de una comisión especial que se dé a la tarea de investigar y conocer de la factibilidad de disminuir el IEPS a gasolinas por lo menos en un 50%, así como la opinión de la ciudadanía al respecto, mediante una consulta directa, instrumentando lo necesario para ello. Sabemos que estamos en la ruta correcta y ante la reciente muestra de que tienen gran interés en escuchar a la ciudadanía, estamos en el momento oportuno de aportar como Cámara y parte de la más elevada tribuna democrática del país un esfuerzo histórico y llevar la opinión de la gente a la toma de una decisión trascendente de impacto directo y positivo al bolsillo de nuestros compatriotas. Ya se marcó una línea de actuación respecto de decisiones importantes y relevantes. Aprovechemos entonces tal disposición de hacer vinculatoria la opinión ciudadana y asegurar desde ahora, desde hoy, en esta fecha, la posibilidad de revertir los efectos tóxicos de los gasolinazos. Hoy, aquí, en este lugar, todos nosotros y la gran mayoría de los senadores de Morena, podemos respaldar esta propuesta de crear una comisión especial que nos permita conocer la opinión ciudadana respecto a la disminución del IEPS y, por ende, de la disminución del precio de la gasolina. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de urgente y obvia resolución a esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo único. El Senado de la República respetuosamente exhorta a la Junta de Coordinación Política para que acuerde y proponga a este Pleno la creación de una comisión especial integrada por un miembro de cada grupo parlamentario para que investigue respecto de la factibilidad de la disminución de por lo menos el 50 por ciento del IEPS a los combustibles, contando con las atribuciones de una comisión ordinaria y lograr con esto una disminución sustantiva al precio de la gasolina. Dicha comisión habrá de incluir en su proceso de investigación una consulta general a la ciudadanía para conocer su opinión al respecto y vincularla al paquete económico que remitirá el Poder Ejecutivo y se discutirá y en su caso aprobará en este Congreso de la Unión. Es cuanto, Senador, Presidente. Le agradezco, se someta a consideración y en caso de votación sea nominal. Gracias.